Hoy en día la energía es el vínculo que nos permite crecer tanto como personas como a nivel tecnológico. La energía dinamiza el entorno donde viven cada una de las personas y nos ayuda en diferentes actividades como la movilidad, la salud, la industria y en el sector residencial. La energía mueve el mundo hoy en día, desde prender un bombillo cuando llegamos a nuestras casas en la noche hasta grandes maquinarias en las industrias. Celsia en Colombia es el quinto generador de energía eléctrica, pero además tiene tanto transmisión como distribución y en generación tenemos centrales hidroeléctricas y termoeléctricas. Adicionalmente ya estamos con una planta de desarrollo solar y además incursionando en nuevas tecnologías como eólica en Colombia. Somos una empresa de tecnología y como todos sabemos la tecnología es una hoy y otra mañana. ¿Cuál es el compromiso de acuerdo a nuestra nueva estrategia? Entregar a nuestros clientes más energía, energía más limpia, energía confiable, energía firme y sostenible en el tiempo. Nosotros tenemos una experiencia con Siemens de muchísimos años de trabajo y han sido en diferentes frentes. Donde nos han ayudado mucho y hemos tenido dificultades en ciertos momentos y siempre Siemens ha sabido responder con sus equipos de trabajo altamente especializados que nos ayudan a resolver los problemas y también con equipos que nos dan toda la confiabilidad. Siemens está acompañando a Celsia en ese deseo de innovar, de crecer, de desarrollar nuevos productos y servicios gracias a que tiene una tecnología que nos permite dar el salto. En el caso específico de Celsia, ellos estaban enfocados en mejorar su eficiencia y garantizar la energía que entregan al sistema. Los objetivos que teníamos con esta actualización era aumentar la potencia. Con la CT2 aumentamos 10 megavatios más adicionales, esperábamos 6 y conseguimos 10 megavatios y con la turbina de combustión 1 conseguimos 6.5 megavatios adicionales. Esto se logró gracias a las nuevas álabes de turbina que tienen unos recubrimientos térmicos diferentes, unos materiales diferentes que permiten aumentar la potencia de la turbina. Siemens como fabricante de las turbinas nos puede brindar todo ese apoyo y conocimiento que necesitamos para el desarrollo y la operación de nuestras máquinas. La asistencia de Siemens nos está permitiendo aumentar los tiempos en donde empezamos a hacer mantenimiento. Ya no teníamos que hacer mantenimiento cada 8.000 horas, pasamos a 10.600 horas y hoy estamos haciendo cada mantenimiento cada 16.000 horas. El sistema de control T3000 nos va a permitir tener la última tecnología en los sistemas de control de las turbinas y por consiguiente vamos a estar con una operación más confiable y también con una ciberseguridad de último nivel. Hay un monitoreo de Siemens 24-7 los 365 días del año que se hacen online. Siemens más que un proveedor es un aliado estratégico. Hemos venido trabajando desde el año 95 con excelentes resultados. Obtuvimos todo lo que esperábamos y más diría yo. Tanto de parte de Zona Franca Celsia como de Siemens, ambos equipos trabajaron juntos en la búsqueda de los resultados y hoy día podemos decir que fueron muy satisfactores. Siemens para nosotros es un aliado estratégico. Nosotros somos felices viendo cuando ellos nos traen ideas nuevas de transformación digital que nos permiten operar y ser mejores. Colombia es un país que requiere de energía. La energía térmica sigue siendo el respaldo que requiere el país y el compromiso de Celsia y de sus aliados, en este caso Siemens, sigue siendo total para lograr que el país siga creciendo, siga desarrollándose y siga teniendo la energía confiable que necesita, tanto renovable como térmica para respaldar el sistema eléctrico del país. ¡Gracias!